A continuación, Noticiero Primera Emisión, TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión, Ministerio de Gobernación. Un promontorio de madera, el cual era utilizado para construir camas de madera para camiones. Estados Unidos es el país donde se encuentra la mayoría de nuestros hermanos. Tan solo en Moscú calcula que el 2% de la población estaría contagiada a unas 250.000 personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rusia se convierte en el sexto país en número de infectados por delante de Francia. Pero pese a los 134.686 contagiados reconocidos oficialmente, el alcalde de Moscú entiende que las cifras reales son muy superiores. Tan solo en Moscú calcula que el 2% de la población estaría contagiada a unas 250.000 personas. Las autoridades moscovitas subrayan la necesidad de que los ciudadanos actúen con responsabilidad y respeten el régimen de autoaislamiento que rige en la capital rusa, por lo menos hasta el próximo día 11. El 60% de los 1.280 fallecimientos reconocidos en las cuestionadas cifras oficiales se han producido en Moscú. La región de Moscú se ha unido a muchas otras regiones rusas que aplicarán la obligatoriedad de llevar mascarillas con excepción de la capital, que no se ha pronunciado aún. El gobierno ruso insiste en que hay suficientes máscaras y desinfectante, lo que desmienten las encuestas publicadas en la prensa rusa. Y en más información, un fatal accidente aéreo en Bolivia cobró la vida de al menos seis pasajeros que se encontraban a bordo de la avioneta, misma que se encargaba de transportar a españoles que serían repatriados a sus lugares de orígenes. Mientras tanto, las autoridades afirman que se desconocen las causas que originaron este accidente. Accidente fatal en Bolivia. Una avioneta se ha estrellado en la región amazónica de Beni, matando a los cuatro españoles y dos militares bolivianos que viajaban en ella. Realizaban un vuelo humanitario entre las ciudades de Trinidad y Santa Cruz para repatriar a los españoles. Unos 12 minutos después del despegue, la aeronave reportó un fallo del motor, por lo que avisó de que retornaba a la base aérea de Trinidad y se le dio prioridad para aterrizar. Las causas del accidente están siendo investigadas por la Fuerza Aérea Boliviana y se conocerán en un plazo de ocho días. La próxima semana está previsto un vuelo entre Santa Cruz y Madrid para repatriar a españoles varados en Bolivia, donde está declarado el estado de emergencia sanitaria por el coronavirus. Y mientras tanto, España, que ha sido uno de los países más golpeados por COVID-19, sigue reportando bajas significativas en el número de contagios y muertes. Las cifras de las últimas 24 horas son las más alentadoras y las menores reportadas en seis semanas. Se confirma la tendencia a la baja de las nuevas muertes por coronavirus en España. El número de fallecidos anunciado por el gobierno este domingo es el menor en mes y medio. Los nuevos contagios todavía se cuentan por cientos, pero también descienden poco a poco. Los datos de hoy van evolucionando en la misma tendencia. Ya tenemos únicamente 838, es decir, únicamente en esta situación siempre es un poco extraño, pero lo cierto es que es una cifra muy buena si la comparamos con los días anteriores. Además, tenemos 164 fallecidos por debajo de los 200. Es de nuevo una cifra muy buena comparada con las cifras que estábamos viendo anteriormente, dentro de lo triste que es siempre hablar de fallecidos. Como ya digo, son cifras muy buenas que consolidan las tendencias que estamos observando y que se tienen que consolidar en los próximos días. Bueno, y a continuación iniciamos con los hechos nacionales y precisamente lo hacemos en el Cantón Anchico de la ciudad de San Miguel, donde se produjo un incendio en un almacén de madera y el Cuerpo de Bomberos se hizo presente al lugar a donde además se presume este hecho se produjo a causa de un cortocircuito. Durante la noche del sábado, el Cuerpo de Bomberos rápidamente se movilizó hasta una galera que servía como almacén de madera en el Cantón Miraflores, a pocos metros del desvío de Anchico, en San Miguel, donde las llamas consumían todo lo que había a su paso. Observamos que se trataba de un promontorio de madera, el cual era utilizado para construir camas de madera para camiones. Cabe mencionar que a nuestra llegada el incendio se encontraba totalmente propagado, incluso ya se había propagado a parte de los predios baldíos que se encuentran cercanos al sector de la emergencia, por lo que de inmediato nosotros procedimos a sofocar y a controlar el incendio. Pese a no poder realizar un aproximado del monto de las pérdidas, las autoridades aseguraron que había material para 15 camas de camiones, además de informar que el siniestro se generó a raíz de un cortocircuito. El incendio fue provocado por un cortocircuito en los conductores internos que se encontraban al lado de una bodega que se encontraba en el taller. Anoche yo salgo, salía, salir, pues yo me fui como a las dos y media, se me han dado. Allá me estuve una tarde a la tarde, que ella viene y estaba ascendido aquí. Por ello, para evitar este tipo de incidentes, las autoridades recomiendan realizar revisiones cotidianas a las instalaciones eléctricas, dándoles el respectivo mantenimiento, además de cortar la maleza alrededor de las viviendas, así reduciendo las posibilidades de generación y propagación de incendios. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticieros TVM, Michelle González. Y un hecho bastante lamentable se registró la noche del día sábado en el Cantón Teponahuaste de Ciudad Barrios, esto en San Miguel. En ese lugar, una mujer de 50 años de edad fue asesinada con arma blanca por su hijastro. Las autoridades agregaron que el victimario se dio a la fuga, pero que están realizando todo lo necesario para dar con el hechor. María Marina Lobo Carranza, de 50 años de edad, fue asesinada con arma blanca por su hijastro Rubén Argueta Amaya, de 30 años, después de una discusión en el Cantón Teponahuaste del municipio de Ciudad Barrios de San Miguel, durante la noche del sábado. Una discusión que tuvieron acalorada por una zanja de aguas lluvias que estaba abriendo la señora afuera en la calle, frente a su vivienda. Y estas zanjas, estas aguas lluvias iban a pasar por el terreno de esta persona. Ahí da inicio la discusión acalorada y la señora le menciona que lo iba a denunciar y lo iba a llevar ante el juez por las amenazas. Y pues el sujeto se regresa y la lesiona gravemente con el corvo, arma blanca, hasta causarle la muerte. La víctima presentaba las lesiones sobre su rostro y en sus manos, según afirmó la fuente policial. Además de ello, luego de revisar los registros, el responsable del hecho constataron que no pertenece a pandillas. Sin embargo, aún no ha sido capturado. No se ha logrado la captura de esta persona, pero la policía local se encuentra siempre en la búsqueda para lograr la captura en el tiempo de la flagrancia, pero hasta el momento todavía no se ha capturado. Son grandes los esfuerzos que las autoridades policiales continuarán realizando para poder atrapar al responsable de este sangriento acto y no descansarán hasta que pague por su crimen. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticieros TVM, Michelle González. Muy lamentable esta situación, pero cambiamos totalmente de temas porque alrededor de 140 comerciantes informales fueron beneficiados con entrega de paquetes alimenticios en el divisadero. Esto fue por parte de salvadoreños altruistas, los hogares de estas personas que han sido los más golpeados por la pandemia de COVID-19 tras no poder salir a las calles a comercializar sus productos. Alrededor de 140 personas que pertenecen al sector de comercio informal fueron beneficiadas con paquetes alimenticios en el municipio del divisadero Morazán, pues estos hogares se han visto afectados económicamente ante la pandemia de COVID-19. La ayuda llegó por parte de salvadoreños altruistas y Emma García fue la encargada de coordinarla, quien además también trabaja en el área de salud como enfermera. ...es las que nos dieron para ellos. Esto lo ha dado solo una persona que es de San Pedro, Río Seco, es un residente en Estados Unidos, Juan Esteban Melgar, nos patrocinó para 300 familias, pero dentro de esas 300 venían destinadas 100 para vendedores, vienen para niños con capacidades especiales, para personas en extrema pobreza, entonces esas personas nosotros las sacamos en base a lo que los promotores nos externan, cómo viven las personas en las comunidades porque son los que tienen más acceso a ellos. Y es que muchas de estas familias no están percibiendo ingresos actualmente. Tal es el caso de Luis Márquez, que se dedica a vender agua de coco en diversos cantones y caseríos, pero ahora no puede salir a buscar el sustento para su hogar. ...ya le damos las gracias a las personas que nos ayudan, que nos han ayudado. Solo yo pues ando en la rebusca de las fichitas para la comida, esto no está fácil. Y gracias a Dios pues la gente que nos ha ayudado, que los ayuda pues con estos víveres. ...le digo. ...dale gracias a Dios y a las personas que, a la persona que le está ayudando a la enfermera, y le agradecemos a ella también que ella está, está de acuerdo con nosotros allí a ayudarlos, porque ella es la única que nos ha apoyado, de ahí nadie, porque usted sabe que si uno no trabaja, no comemos más. Estos paquetes alimenticios contienen arroz, frijoles, azúcar, aceite, entre otras cosas. Hasta el momento afirman que han entregado 500, e hicieron el llamado a más instituciones o a la municipalidad a unirse a estos esfuerzos para apoyar a más hogares salvadoreños. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticieros TVN, Michelle González. Y el envío de remesas sin costo durante el mes de mayo para los salvadoreños en el exterior, es parte de la iniciativa del gobierno para poder paliar la crisis económica que ha generado pandemia por COVID-19. Durante todo el mes de mayo, los salvadoreños en el exterior podrán enviar sus remesas a costo cero y con descuentos a sus familiares en El Salvador. Esto a través de acuerdos con diferentes empresas remesadoras en el exterior por parte del gobierno de la República. ...deciden en el exterior. Estados Unidos es el país donde se encuentra la mayoría de nuestros hermanos, superando en ese país los 2.8 millones. El 95% de las remesas que llegan a El Salvador provienen precisamente de este país, seguido de Canadá, Italia y España. Los compatriotas, cuando envían sus remesas, pagan hasta 8 dólares por cada 200 dólares, lo cual, en realidad, para el gobierno de la República se traduce en casi 15 millones de ingresos por esos impuestos. Estamos anunciando que estamos poniendo a costo cero. Las empresas que se han unido a esta campaña para envíos desde Estados Unidos son MoneyGram, Vía Américas y Vigo de Western Union. La empresa RIA, además de Estados Unidos, también ampliará este beneficio para los salvadoreños en todos los países donde opera. Australia, Canadá, España, Francia y el Reino Unido. Es importante mencionar que estos beneficios han sido diseñados exclusivamente para los salvadoreños, siendo el único país que podrá gozarlos sin límites durante el mes de mayo. Además, es importante resaltar que esta medida se realiza por primera vez en nuestro país. Las remesas representaron en el año 2019 alrededor del 20% del PIB del país y son el reflejo del esfuerzo de los salvadoreños que trabajan incansablemente para asegurar que más de 398 mil familias tengan el sustento diario cada año. Quienes estén interesados sobre las modalidades de envío que estarán a disposición a costo cero puede consultar las cuentas oficiales del gobierno o de las empresas que forman parte de esta campaña. Para Noticieros TVM, informó Michelle González. Y también en medio de toda esta pandemia un rayo de esperanza. Esto se suma a un acto de altruistas que beneficiaron a 24 familias de diversas colonias en la ciudad de San Miguel. Esto por parte del Comité Migueleños Unidos de Corazón, quienes se unieron para ayudar a los más afectados en esta pandemia. El Comité San Miguel Unidos de Corazón de Nueva Jersey decidieron apoyar a 24 familias de diversas colonias de San Miguel que han salido afectadas económicamente a raíz de la pandemia de COVID-19. Durante el día sábado realizaron una entrega de paquetes alimenticios. Haciendo entrega de esta canasta básica a las personas que han salido favorecidas gracias a la señora Elizabeth Amaya, presidenta del Comité Unidos de Corazón de Nueva Jersey. Azúcar, arroz, frijoles, aceite son algunas de las cosas que estas bolsas de víveres contienen. Este comité se mantiene siempre apoyando nobles causas, buscando los llamados de ayuda para poder brindar una mano amiga. En este caso, los beneficiados se mostraron muy agradecidos. Gracias a Dios, gracias a usted y a Elizabeth, a sus hijos. Muchas gracias por estas cosas que nos han dado y se lo agradecemos de todo corazón. Así como ellos, hay muchos salvadoreños que continúan sumando esfuerzos para ayudar a quienes más lo necesitan en medio de esta crisis. Para Noticiarios TV, me informó Michelle González. Buenas noticias, sobre todo para quienes la están pasando sumamente mal en esta crisis por COVID-19. Les invitamos a que nos acompañen a una breve pausa comercial. Regresamos enseguida. Noticiarios TV, a todos los que nosant quiscom siờimos a la y a la tormenta. La Fauna Villa de lai de lai. Gracias a todos por webinar. Explore Tours Te lleva a conocer lo mejor de San Miguel y la zona oriental Descubre tu camino Viajemos juntos Para más información de nuestros paquetes y servicios Búscanos en las redes sociales O escribe a nuestro correo electrónico Info arroba ExploreTours punto com Explore Tours Deja que el mundo te sorprenda Solo si puedes hacerlo, paga tus tasas municipales Gracias a la nueva ordenanza transitoria de excepción de multas e intereses Aprobada por el alcalde Miguel Pereira y su consejo municipal Exención aprobada para aliviar tu bolsillo Por la emergencia que estamos viviendo los migueleños Y todo el territorio nacional Solo si puedes hacerlo Período vigente del 17 de abril al 13 de octubre Solo si puedes Te esperamos en el Palacio Municipal Y en la Ventanilla Especial Ubicada en el Centro de Gobierno Municipal Que te estará atendiendo De lunes a viernes de 8 de la mañana A 3 de la tarde Alcaldía Municipal de San Miguel Gobernando en grande Gobernando en grande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como parte de la situación nacional con referencia a la pandemia por COVID-19, la última actualización fue el 3 de mayo del presente año a las 9 con 22 minutos, donde se reportan un total de 180 casos recuperados. El número en cuanto a fallecidos asciende lastimosamente a 12 las víctimas a causa de COVID-19, un total de 363 casos activos y casos confirmados hasta la fecha, la cifra 555, con un total de 438 casos locales y la cifra en importados se mantiene en 117. Son alrededor de 30.387 las pruebas realizadas y un total de 294 casos sospechosos. El día de ayer también hubieron 65 casos nuevos de COVID-19 en El Salvador y 26 personas recuperadas. Además, se daba pues del conocimiento público una víctima más a causa de COVID-19. Bueno, y es momento de conocer la información que nos ofrecen los periódicos mediante sus portadas digitales. Bueno, y como parte de la portada principal de la prensa gráfica, El Salvador se encamina al colapso del sistema sanitario, esto según el presidente de la República. En El Salvador hay hasta este 3, hasta el día de ayer, 3 de mayo, muchos casos activos por COVID-19 y fueron detectados en el transcurso del sábado y del día domingo. En cadena nacional también el presidente Bukele aseguraba que El Salvador tendría la capacidad para atender hasta 11.200 pacientes de COVID-19. Y en más información, por parte de El Salvador.com, la Corte de Cuentas examina 13.3 millones de gastos por avance en cuanto al hospital en Cifco. Los diputados de al menos tres fracciones alegan que el gobierno no ha ofrecido un informe que precise los gastos en cuanto a la construcción de este mismo. Y más información internacional, el presidente de Paraguay recibe llamado de Trump y anuncia donación de respiradores de Estados Unidos para enfrentar la pandemia. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, comunicó el día sábado, vía Twitter, una importante donación de respiradores por parte de Estados Unidos y agradeció la llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la colaboración de su país en la lucha contra el coronavirus. Bueno, y por supuesto, esta es parte de la información que nosotros preparamos para todos ustedes. La invitación es, como siempre, que continúe informándose con nosotros a través de las diferentes emisiones, una de la tarde y siete de la noche, y nuestras redes sociales, donde se mantienen continuamente activas para informarle de la realidad nacional e internacional. Como nos puede encontrar, arroba noticieros TVM. De mi parte, es todo en este inicio de semana, y por supuesto, la invitación, como siempre, a que sigamos las recomendaciones. El día de ayer hubo una gran cantidad de contagios locales en nuestro país. Si no queremos vernos afectados, por supuesto, el llamado es para que nos quedemos en casa y salir a la calle lo menos posible. Con esta información, me despido de ustedes deseándoles un excelente lunes. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.